¿Qué tal, cuervos? ¿Cómo están? Bueno, decir cómo están es una pregunta que hacemos siempre. Sal Lorenzo acaba de perder. Vamos a analizar de acá un poco lo que termina dejando este encuentro. No desde el resultado, porque sería completamente al pedo, ¿no? Analizar un amistoso del resultado y decir, che, lo perdimos 1-0 en la última. Pero necesitamos un poco analizar lo que termina dejando este partido desde lo que necesita Sal Lorenzo. Que creo que no voy a descubrir la pólvora, no voy a descubrir América, no voy a decir nada nuevo, creo que 100% va a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Sal Lorenzo necesita mediocampistas, Sal Lorenzo necesita delanteros. Falta creación, falta juego, falta ingenio, falta muchas cosas. También vamos a hablar, bueno, como decía, de los refuerzos y de algunas noticias que hoy no nos vimos y les quiero contar en qué está verdaderamente lo del Tonga Grande. Que ya ayer te había, como siempre, anticipado cositas que hoy fueron, bueno, obviamente se habló en todo el mundo Sal Lorenzo. Me meto con este video, más allá de la derrota del ciclón, te pido si te suscribís al canal, si dejas un me gusta, que nos ayuda un montón, activá la campanita y comenta por ahí abajo qué te parece este partido, qué sensaciones te deja, te duele la derrota, no te duele la derrota, pero qué sensaciones te termina dejando este partido, más allá del resultado. Obviamente me encanta hablarlos en los comentarios. Me meto primero con lo obvio, con lo que le decía, Sal Lorenzo necesita mediocampistas, Sal Lorenzo necesita extremos, Sal Lorenzo necesita refuerzos de mitad de cancha para adelante, Sal Lorenzo durante todo el año pasado no tuvo un pateador de tiro libres. Bueno, era Gastón Ramírez, pero era recontra suplente porque no estaba para jugar de lo físico, ya se puso la camiseta de Peñarol, no estoy llorando Gastón Ramírez, menos mal que se fue, pero lo que voy es a que Sal Lorenzo no tiene un pateador de tiro libres. Hoy la que tuvimos, que era una pelotita clara cerca del área, la pateó a Vareiro y a la barrera, como lo ha hecho gran parte de siempre. Sal Lorenzo el año pasado, lo único que tenía, el único argumento que tenía durante la gran mayoría de los partidos para poder convertir o abrir los resultados o los marcadores era a Dan Vareiro. Así que de la galera se sacaba una y terminaba convirtiendo los goles. Bueno, hoy lamentablemente no salió, porque la verdad ahora se suma, además de eso, que Vareiro tiene que sumarle el complementarse con Cristian Tarragona, que es otro de los desafíos que tiene Rubén Darío Insúa por delante, acoplar el funcionamiento de Tarragona y Vareiro. Hoy la verdad que no lo vi, pero me llevo cosas interesantes, por lo menos los refuerzos. Voy abajo y me pareció una locura, me pareció una locura el partido de Johan Romagna. La verdad que el debut deja muy buenas sensaciones. Me parece que Sal Lorenzo ya encontró un buen defensor central. De hecho, incluso me gusta más, a ver, vamos a ver, porque estoy comparando a un jugador que tuvo un montón de partidos como Rafa Pérez con Romagna que acaba de debutar. No quiero ser tan termo, perdería completamente toda la objetividad, pero me parece que deja buenas sensaciones Romagna. Y durante todo el partido lo que me pasó fue, che, qué bien Romagna, qué bien Romagna. Anticipando, me gustaría ver las estadísticas, los anticipos, cómo ganó de arriba, porque la verdad que fue un debut muy, pero muy bueno de Romagna y también sumado a la edad y que es patrimonio de Sal Lorenzo, la verdad, muy interesante lo del colombiano. Así también tenemos que hablar del Tonga Hernández, que más allá de la anécdota del gol, que viene justamente de un córner al primer palo, en el cual lo terminan anticipando. Obviamente que Gastón Hernández no se puede ir de Sal Lorenzo y acá me meto con la información. Digo yo, no se puede ir, lo digo como hincha. ¿Qué pasa? Ofrecieron 4 millones de dólares y se están terminando de acordar los números por el 70% del pase. Me parece que el Tonga Hernández vale más. Entiendo que, y esto te lo dije ayer, te dije, tiene un año de contrato, eso hace que pierda valor el jugador, porque dentro de un año si no acordás un contrato acorde, porque ya el contrato de los griegos, obviamente que lo seduce, más para la edad que tiene Gastón Hernández, tenés que tratar de igualar ese contrato y si no después lo podés llegar a perder libre. Eso es lo que te dicen los que piensan en la venta. Ahora, yo pienso que para mí Gastón Hernández vale mucho más y veo otros jugadores que se terminan yendo por mucha más plata. Entiendo también el contexto en el cual está Sal Lorenzo, que, por ejemplo, si hoy vendés a Gastón Hernández a Grecia, bueno, una gran parte de esa plata, no sé, vamos a poner que lo vendés a cuatro palos limpios, pero, bueno, tres palos y algo más son lo limpio que entra el club, porque lo demás se va, por ejemplo, al juicio de Menosi. Entonces, así han dejado Sal Lorenzo y entiendo la necesidad de la venta. Ahora, me parece poco, personalmente, me parece poco por el Tonga Hernández, que, bueno, veremos si terminan aceptando o no aceptando. Hay una parte que no lo quiere vender, tanto Insúa como Ortigosa. Después veremos la dirigencia que termina definiendo. Esto, obviamente, que no está decidido para nada. Pero sigo con el análisis de este partido y el otro refuerzo que me pareció interesante es el de Remedy, ¿sí? Y la verdad que, sin Remedy hoy, la verdad que no tendrías casi nada en medio campo. Quizás salió en el entretiempo como para probar a más jugadores y para poner a todos a la misma altura, pero me parece que Remedy, en líneas generales, hizo un buen primer tiempo, ¿sí? Te pidió la pelota, trató de poner pases en profundidad. Me parece que es un jugador que tiene características interesantes. Ahora, hay que acompañarlo, ¿sí? Porque creo que hoy Grala no tuvo, en líneas generales, un buen partido. Creo que Insaurralde jugando más suelto no es su posición. Creo que Insaurralde en realidad es más un 5 de marca, o por lo menos así lo fue siempre. Por lo menos es más una variante que alguien para ser titular. Entonces, tenés que buscar a alguien ahí y con urgencia y alguien que lleve la pelota para adelante. Hoy no encontrábamos, pero por ningún lugar, ¿eh? No encontrábamos por ningún lugar espacio. No se nos caía una idea para atacar. No quiero decir que me preocupó el partido, porque es el primer partido del año. Los jugadores están duros como una piedra porque están en la pretemporada. No me preocupó, no es que haga una catástrofe de esto, pero me deja la sensación de que en este mercado de pases, sí o sí vas a tener que ir a buscar a más jugadores que te empiecen a dar más cosas. Uno es Sebastián Blanco, lástima que va a llegar tarde. Y para mí, un jugador de la edad de Sebastián Blanco necesita más pretemporada. Y lo de Real y que cada vez está más frío, por no decir caído, y tenés que buscar a alguien con esas características ya. Sí, urgente y rápido, porque también perdiste al perrito Barrios. Un 1x1 rápido. Creo que Altamirano, no sé si tuvo culpa en el gol, me parece que no podría haber salido. La verdad que no creo que haya tenido responsabilidad en el gol. Decídmelo vos en los comentarios, creo que lo anticiparon más al Tonga Randes. Romagna para mí fue la gran figura de San Lorenzo. Después, lo de Campi de 5, la verdad, ya es algo que me cuesta entender. No lo hizo mal, pero bueno, si tenés a Perrux, si tenés a Remedio, bueno, Campi quiero que es central. Pero bueno, es una posición en la cual el gallego a veces le da oportunidades. Después, el segundo tiempo termina entrando la Roca Sánchez, que siempre una se termina mandando. Hoy, la verdad que me propuse este año no criticar de más a la Roca Sánchez. Es un gran objetivo que tengo para este año. Entonces, la verdad que en líneas creales no creo que haya tenido un rendimiento tan para abajo. Vamos a dejarlo ahí. Creo que Braida tuvo un partidazo. También lo tengo que decir. Me gusta Braida. A veces nos acostumbramos a cómo es el jugador, pero me parece que Braida en la delantera fue de lo más interesante, tratando de llegar, enganchando. Bueno, me parece que de lo poquito que tuvimos. La verdad que a veces siento que Luján me da más sensaciones, pero obviamente que Gheye es titular por la proyección que tiene y por el jugador que es. Y obviamente que hay que seguir dándole chances, pero también Luján atrás me parece que es una gran posibilidad. No me gustó tanto como Braida, pero no creo que haya tenido un mal partido. Y acá estuvo el problema, ¿sí? En la mitad de la cancha, donde creo que marqué lo que tuvo de problemas a Lorenzo. En el segundo tiempo, cuando sale y entra Perruxi y Campi se adelanta, ahí entra el Toto Medina. Tampoco lo pudo solucionar. El de Toto Medina no se pudo asociar con Gheye. La pelota a los delanteros no le llegaba. De Tarragona tengo que destacar, porque ya destaque a Remedi. Destaque a Romagna. A ver, sí, es cierto, a ver, no tuvo la gran actuación Tarragona, pero me gustó mucho el despliegue. Me gustó mucho que fue todo el tiempo para adelante. Me gustó que no dejó una por perdida. Y bueno, habrá que ver cómo se puede acoplar a jugar con Adán Barreiro. Es el primer partido oficial y estoy seguro que el gran objetivo de esta pretemporada es ver cómo se asocian. Si a eso le agregás la falta de creación de juego y es muy difícil que el doble nueve, si no lo abasteces, te pueda funcionar. Entonces, tiene que empezar a funcionar. Braida por izquierda, tiene que empezar a funcionar. Gheye por derecha, asociarse, que el perrito barrio se recupere, que Blanco venga al equipo y bueno, se termina acoplando bien. Y obviamente, sí o sí, vas a necesitar refuerzos de extremo y también vas a tener que traer otro nueve. ¿Sí? Así como lo escuchaste. ¿Por qué? Porque Tarragona no lo vas a tener para los primeros partidos de la Copa Libertadores y lo trajiste más para lo que va a ser el torneo local. Así que estás obligado a ir a buscar más delanteros y seguramente de eso vamos a estar hablando en los próximos días porque va a ser la búsqueda de este mercado de pases. Si se llega a ir el Tonga Hernández, no creo que haya muchos reemplazos. De hecho, por algo llegó Romagna, más allá de que se forra Pérez, por algo repescaron también a James, por algo también llegó el otro Hernández que le dicen el carnicero y no le gustan que le digan carnicero. Me parece que por ahí ya no va a haber más incorporaciones y estamos cubiertos. Mal primer partido de Solrenzo me deja sensaciones feas de continuidad de algo del torneo pasado que es lo que le cuesta generar, pero estamos en el medio de un mercado de pases y me parece solucionable. Sí, me parece que con trabajo y todo la verdad que se puede solucionar y vamos a ver a dónde se apuntan los refuerzos como para poder abastecer todo esto que si no, no va a terminar funcionando nunca y no va a ser la solución correr a Tarragona a jugar por la banda y tampoco Insuba lo va a terminar haciendo. Te leo en los comentarios qué te pareció el partido, qué sensaciones te dejó. Si te gustó este video, dale me gusta. Mañana obviamente ya nos vemos con un video con toda información de más cosas que fueron pasando en San Lorenzo. Así que nos vemos mañana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!